El goleador de todo Telemundo Deportes, Carlos Hermosillo, con su camisa de guerra de ídolos. ¡Dámele! ¡El ídolo! ¡Eh, Charlie! Guerra de este ídolo. Oye, y si hay ídolos en el fútbol, Carlos Hermosillo es ídolo de mucha gente. Claro que sí, eres ídolo. Ídolo de mucho de Cruz Azul, pero no sé qué pasó con la... ¿Qué pasó con él en las redes sociales? Antes de eso, explícanos. Dime, quiero saber, toda la semana, la semana pasada estoy loca para saber qué pasó. ¿Por qué te bloqueó el Cruz Azul? Por... Tontos. Por... La verdad que no lo entiendo porque ni les escribo, ni sabía que... ¿Tú ni siquiera pones... Arroba Cruz Azul, nada. Pues a mí no me importan. La verdad es que mi hijo fue el que me dijo, mira, pa, debes estar bloqueado. Y nos metimos, se metió él, porque además yo no crees que soy así. Se metió él y de repente me dice, estás bloqueado. Oye, ¿crees que ahora que ganaron, por hacer mucho tiempo que no ganan, fue lo de Zulema? Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes.